Un gusto saludarles, yo soy Sari Carmen Rivera, quizás aquí mismo en las noticias se ha escuchado acerca de este tipo de estudio de BRCA1 o BRCA2. Esto precisamente se utiliza para determinar si la mujer puede desarrollar cáncer de seno a la larga, pero también ayuda a caballeros. Y me acompaña Estefanía Alastre Arcusa, ella es asesora genética con Moffitt Cancer Center para hablarnos precisamente sobre este proceso. Y bienvenida Estefanía, ¿cómo esto también puede ayudar a los caballeros? Gracias Sari Carmen, sí, es correcto, los hombres también pueden beneficiarse de hacerse la prueba de BRCA1 y BRCA2. Estos genes están asociados con cáncer de próstata, cáncer de pancreas, con el melanoma, adicionalmente con el cáncer de seno en los hombres y el cáncer de seno y ovario en las mujeres. Entonces, los dos sexos se pueden beneficiar de hacer esta prueba. Muy bien, ¿y esta prueba es invasiva? No, solamente tienen que darnos una prueba de sangre o una prueba de saliva, así que es bastante fácil. ¿Qué otro beneficio encuentran las personas una vez se realizan este estudio de BRCA1 y BRCA2? Saber si tienen un riesgo de desarrollar uno de esos cánceres que mencioné y si ese es el caso, podemos hacer las pruebas de detección, podemos ofrecer algunas veces cirugías preventivas o unos tratamientos especiales para ellos, para tratar de mantenerlos saludablemente lo más posible. Así que ya lo sabe, tiene este recurso para poder conocer un poco más acerca de su historial genético y por supuesto, saber si eventualmente pudiera desarrollar este tipo de cáncer y todos los detalles acerca de este estudio genético. Lo consigue en pantalla con Muppet Cancer Center, también puede visitar noticiasya.com, visite el enlace, pregúntele al médico. Buen día.